En esta última semana ya saben que los vlogsitos empiezan así, muy tempranito, muy de que los niños siguen durmiendo Hola chicas, sean ustedes bienvenidas a un nuevo video Me estoy terminando de arreglar, de alistar para comenzar este nuevo día Nada más que dije, les voy a dar la bienvenida primero, porque luego llegan las niñas y pues ya no voy a poder grabarles Bueno, sí puedo grabarles, pero no me siento tan a gusto, tan cómodamente Entonces mejor de una vez, hay que darles la bienvenida y todo Les platico así de rapidito, si estoy llevando a cabo lo que les dije, me estoy levantando más temprano Y estoy haciendo mi mayor esfuerzo, como para que me arrenda más el día Y me estoy intentando arreglar un poquito más en las mañanas, como para sentirme más linda, más presentable también para los videos Y ahora sí, vamos a comenzar este día Y bueno chicas, así como me ha tocado a mí estarme levantando más temprano, así mis bebés Últimamente pues también como que sienten que yo ya me levanté O sienten que ya no estoy en la cama O a lo mejor igual escuchan mi voz cuando ya llegan las niñas o así Ellos también se levantan y pues obviamente no los voy a dejar solitos en el cuarto Así que por lo regular cuando llegan las niñas Pues nos toca acercarnos y sentarnos ahí en la cama Me acuesto un ratito con la niña Y ahí estamos un ratito mientras ellas se ponen a jugar O intentamos jugar con la bebé Porque la bebé pues es la que más necesita atención Y así lo hago tratando de que Saraí no se me despierte de malas Ni nada porque si igual se despierta y la saco luego luego Si se va a poner de malas Entonces prefiero sentarme ahí un ratito con las niñas Y que ella se vaya despertando muy bien Y cuando ya la veo que ya está un poquito más despierta Que ya tiene como que ánimos de empezar a jugar y así Obviamente me toca cambiarle el pañal Y ya pues me quedo un ratito más Y ya ahora sí me toca levantarme Porque por lo mismo de que se levanten temprano Pues también hay que desayunar más temprano Bueno chicas ahorita para el desayuno Mi idea es hacerles unos taquitos dorados de papa Unos quesadillas, algo tipo así En lo que ellas están allá y se están entreteniendo Voy a poner a coser una vez las papas Y bueno chicas les cuento mientras voy a estar pelando Estas tres papitas Que a ellas no les gusta el huevo Y ya saben que nosotros somos mucho de huevo chicas Entonces como que sí me hizo un cambio totalmente En el desayuno Porque obviamente así lo que les doy a ellas También les estoy dando a los niños Pero si es como que yo los tenía súper acostumbrados A huevito en las mañanas Y no me complicaba la vida Era huevito estrellado Era huevo a la mexicana No sé huevo Pero de diferentes maneras Como para que no se enfadaran Pero al final de cuentas era huevo chicas Y pues actualmente Sí me tengo que estar quebrando la cabeza Como de ¿Y ahora qué vamos a desayunar? ¿Y ahora qué es lo que voy a estar haciendo? Como para que ellas puedan desayunar Y obviamente si les doy a ellas cierta cosa Pues los niños también me van a pedir lo mismo de ellas Entonces no me voy a estar complicando Y voy a estar haciendo desayunos Para que todos puedan comer lo mismo Así que en esta ocasión Nada más fue cuestión de poner a coser las papas Las estuve moliendo con un poquito de mantequilla Y sal Así como para que agarrara más sabor Estuve calentando las tortillas En realidad En realidad se podría decir Que fueron quesadillas fritas de papa No sé cómo los conozcan Porque mucha gente dice que es quesadilla Nada más por el tipo de doblez Otras gentes dicen que para el caso es lo mismo Son tacos dorados En fin Estuve haciendo unas dobladitas de papa Y pues ya las estuve friendo ahí en el aceite Y ya solamente como para acompañar Para prepararlas Les estuve echando su respectiva lechuga Un poco de crema Y así para que estuvieran bien ricas Y al parecer les gustaron mucho mucho Comieron bastante bien los niños ¡Gracias! Oigan, hace ratito se nos fue la luz Y pues ya tengo ratito que estoy esperando A ver si regresaba Y bueno, ahorita me voy a poner a lavar los trastes Para empezar a hacer la comida La bebé está dormidita Sarai también Entonces los niños ahí andan jugando un ratito Y pues bueno, voy a aprovechar ahorita que hay tiempo Y que todos están tranquilos y quietecitos En apurarme a limpiar Porque al ratito vamos a ir con mi abue Bueno, vamos a ir a hacer super Porque ya nos urge hacer super Y vamos a pasar rapidito con mi abue Entonces necesito dejar la casa limpiecita Y aparte apurarme para hacer la comida Bueno chicas Ya saqué a descongelar ahorita Bueno, no ahorita Desde temprano El pescado Aquí lo tengo Oigan, ahorita no los voy a poder grabar Bien, bien Porque no sé qué es lo que pasó con mi teléfono Pero me está fallando la cámara trasera La cámara de atrás Entonces no les puedo grabar la parte de atrás Nada más por aquí enfrente No sé, voy a ver Si hay actualizaciones del teléfono o qué Pero les digo Ya saqué mi pescado Y ya está descongelado Voy a hacer el día de hoy pescado empanizado Para comer Y no sé, un arroz o una soja Voy a ver para acompañarlo Y antes de ponerme a hacer la comida Obviamente me tocó lavar este trasterio Que tenía del desayuno Miren chicas Estuve haciendo el pescado empanizado En esta ocasión pues no les grabé Porque su receta ya la tenemos En el canal Y lo estamos acompañando con Calabazas a la mexicana Y frijolitos Oigan, ahorita vinieron de una vez por las niñas Nos acabamos de meter a bañar De hecho Sarayi la había bañado antes de que viniera Pues su mamá De las niñas Porque ellas estaban comiendo Y Angelito también seguía comiendo Entonces este Pues en los que ellos terminaban de comer Y venían por las niñas Pues metí a bañar a la niña Y bueno, ahorita ya bañé a Angelito Ya me bañé yo Y pues ya nada más queda alistarme Para este Ya irnos Angelito se sigue cambiando Y pues ya Sarayi ya la peiné Ya está lista Ya nada más Les digo pues es cuestión de Que Angelito se termine de cambiar Y mi mamá se va a meter a bañar también Y bueno, como les comenté Hace rato Este Ahorita vamos a ir primero Vamos a llegar con mi Awey Y ya más tardecito Vamos a ir a hacer super Porque ya casi no tenemos Y en esta ocasión Pues voy a estar comprando Para cinco personas Somos Tres, cuatro, cinco Para cinco personas Bueno, casi seis Porque todavía El día de mañana me va a tocar Este Cuidar a la niña más grandecita Y pues bueno chicas Ahora sí Una pequeña arregladita Y ya estoy lista Pues ya nada más Es cuestión de esperar Y bueno Como les había mencionado Antes Primero fuimos a la casa De mi Awey Nada más que Ahí no les estuve grabando Ya sabemos a qué vamos A jugar un ratito Domino Ya saben que Para hacer nuestro super Siempre venimos a Bodega Ahorrera Así que aquí andamos Y andamos checando Qué vamos a comprar Esas no están rotas No tanto No hay mucho paquete No hay mucho paquete De todo Vean ya como trae las colitas Ya la trae toda De espinillas De espinillas ¿Agarra la de papas o no? 33 Hasta ahorita no llevamos gran cosa Ya ven que yo les había comentado que íbamos a pasar primero a la casa de mi abue Y como que esta bodega no nos encanta tanto No nos gusta mucho Porque obviamente no estamos tan acostumbradas Y no, pues a los precios No reconocemos muchos productos Y muchos productos no hay O a lo mejor se acaban más pronto Pero de cualquier forma aquí andamos Ahorita andamos aquí en el área del jabón De hecho yo había hecho una lista para que no se nos olvidara nada Pero se me olvidó la lista y pues no la traje Entonces, ni modo No Pues de todos modos no hay cosas O no el pollo De lo que me acuerdo El pollo, el tomate, aguacate, zanahoria Les voy a estar mostrando que fue lo que compramos El día de hoy El día de hoy mi mamá sí me recordó llevar la bolsa Como para que no ande todo el súper regado en la cajuela Y no me cueste más trabajo pues bajarlo Estuvimos agarrando estas galletitas crack Compramos este paquetito de chuleta de cerdo Maíz palomero Porque ya ven que últimamente andamos haciendo bastantes palomitas para ver una película O algo así Y ahorita pues que tengo a los niños cuidando Pues más todavía con la niña grande Obviamente la bebé todavía no come También estuve agarrando esta bolsita de arroz Ya sé que se me olvidó Con la leche de la zaradía No, fíjate nada Sí, pero tiene como para un vívido O sea, lo mucho Con la tabla de gano Fíjate el trinete Mi mami estuvo agarrando este paquetito de galletas para los niños Agarramos una bolsa de cacahuates para botanear ahorita Porque vamos a ver una película Estuvimos agarrando dos latitas de atún Este paquete de jamón Estos cuatro tomates Para desayunar Ya saben que los aguacates no pueden hacer falta nunca aquí en la casa Este jabón Mi mami estuvo agarrando esta jícama Que está bien chiquita pero está bien cara la jícama Nada más como para quitarnos el antojo de la jícama Y por último este Y por último este puré de tomate También agarramos tostadas Una leche de estas de galoncito Y una de esta otra También estuvimos agarrando unos bolillitos Pues para unas tortas O algún desayuno que se pueda hacer Y ahora sí Eso fue todo lo que estuvimos agarrando En el súper del día de hoy Y como les estuve mencionando Chicas En esta ocasión no compramos Como quien dice Bien el súper No lo compramos Bien planeado En primera Porque se me olvidó la lista Que les mencioné Ya había hecho la lista Y todos nos organizamos en la mañana Pero a la mera hora pues se me olvidó Llevarla Y en segunda Porque fuimos a otra bodegorrera En la que no estamos tan acostumbradas Como que los precios varian Son un poquito más elevados En esa bodegorrera Y aparte no hay varias cosas Por ejemplo Queríamos comprar lechuga Y no había Queríamos comprar Pollo Y tampoco había O sí había Pero de ese Como que se ve Como ya mayugado Feo Y así Varias cositas Que nos hicieron falta Entonces Pues prácticamente No compramos nada También iba por la leche de Sarai Y no había Entonces Pues ni modo Nos va a tocar hacer súper Otra vez El día de mañana Lo más seguro O a ver qué día Nos podemos organizar Porque quieran o no El estar cuidando Pues a las niñas No es tan fácil Andar saliendo Nos tenemos que organizar Muy muy bien Por el trabajo de mi mamá Y pues como quien dice Por mi trabajo No podemos salir a cualquier hora Y luego en la noche Hay muchísima gente Por ejemplo Ahorita les quería grabar bien Pero hay demasiada gente Que se está atravesando Que se mueve Y así Pues tampoco quiero estar Estorbando Y como les estuve Mencionando No podíamos Comprar muy bien El súper Aparte de que Me hacía falta Pagar el internet Así que Sí o sí Teníamos que ir A la otra Bodega Horrera O sea Aquí en donde nosotros Pagamos el internet Y todos estos servicios Están a un ladito De la Bodega Horrera Del Soriana De ley De varios supermercados Que ustedes Se puedan imaginar Por eso Aquí en donde Normalmente Compramos súper Y le hacemos Mandados Y hacemos servicios Pues nos llevan Al mismo sitio Al mismo lugar A la misma colonia Que padre vivir Por ahí cerquita ¿No? Pero en fin Chicas Así que Antes de que me lleguen A cortar mi internet Y me quede Sin trabajo Este pues Obviamente Teníamos que ir A pagarlo Así que Pasamos de una vez A comprarlo Aparte de que Sarai De igual manera No tenía leche Entonces Teníamos que ir A comprar la leche Y la leche Sí fue Porque se me Estuvo olvidando Vean Veníamos aquí Al área del cilantro Pero no hay Solo hay allá Como cosas Pero Ya como Muy marchitadas Mira Está 2x20 La moderna Está en la oferta Y pues Sí chicas Como les estuve Mencionando Hubieron varias cositas Que no estuvimos Comprando Entonces Es mejor Ir de una vez Así que No perdemos Mucho tiempo Nada más Pasamos Por unos suéteres Porque ya Íbamos bastante noche Algo tarde Chicas Entonces Mejor de una vez Unos suéteres Y ahora sí Vamos a hacer el súper De las cosas Que nos estuvieron Haciendo falta Que no se crean Tanto Chicas Yo les dije Yo les mencioné Que en el otro súper Eran porque No habían cosas O porque Algunas cosas Estaban muy caras Y que según yo Y mi cabeza En este otro súper Iban a estar más baratas Y iban a haber más cosas Pero que creen Que no chicas Por ejemplo La lechuga No había Y era algo Que nosotros queríamos Igual Muchas cosas Que también Queríamos comprar Pero a la mera hora Vimos Que el precio Era demasiado caro Entonces Pues también Lo omitimos Y vamos a estar llevando Este paquete De pan bimbo Bueno pan para sandwich Que también nos ha salido Bastante bueno Y es de marca Ahorrera Venimos ahorita Por lentejas Y este Es el más barato Ahorita venimos aquí Por la leche de Sarai Nada más que ando viendo Que no hay combo Solamente hay De bote De kilo y medio Ya ven que me compro El combo de Este Y el otro chiquito Pero Nada más hay así Así que vamos a tener Que llevar Uno de estos Que este si trae Dos kilos Y pues cuesta lo mismo Y déjenme decirles Que estuve Estuvimos desvelando A los niños Porque como ustedes sabrán O si no lo saben Los niños por lo regular Se duermen A las 7 de la noche Y ahorita pues Como se han despertado Más temprano Pues imagínense Nada más Nada más que quiero Que vean la carita Que trae Sarai Sarai Estaba que se caía De sueño Chicas Y bueno Ahorita venimos aquí Al paquete De papel de baño Jabón tenemos ¿No? Ahí está Nada más Se dio el papel De baño Y jabón Y en esta ocasión Pues tenemos La mayoría De los productos De limpieza Entonces tampoco Se van a llevar Productos de limpieza Y ahorita por ejemplo Ya nada más Es cuestión como De andar checando Precios Andar viendo Lo que son cremas Lo que son Champús En realidad No nos hace falta Nada chicas Pero cuando hay Algunas buenas ofertas Es cuando aprovechamos En comprarlo Entonces por eso Nos gusta siempre Andar viendo Y andar revisando Y así Y así Y así lo hacemos Y así lo hacemos En varios productos Cuando hay buenas ofertas Las agarramos Aunque no nos Hagan falta Y ya tenemos Ahí de reserva En casa Para el día Que nos llega A hacer falta Obviamente No siempre Hay ofertas Chicas Y hay ocasiones En las que nos Llegan a hacer falta Así que sí O sí Hay que comprarlo Pero tratamos De checarlo Siempre así Con anticipación Hirviendo Y así Aunque últimamente Han subido Demasiado Todas las cosas En serio Mucho Mucho Mi mamá Por ejemplo Ahorita decía Bueno vamos a comprar Un desodorante Porque ya nada más Queda el que estamos Utilizando O así Entonces ya solamente Queda uno Y pues nos gusta Tener ahí de reserva Como les repito Y estábamos checando Y están en 79 pesos Un desodorante O los 2 por 90 Obviamente te beneficia Mucho llevarte Los 2 por 90 Pero A comparación De los precios Del año pasado Un desodorante El año pasado Te salía En 48 50 pesos Y ahorita Ya le subieron A 69 70 pesos O bueno Prácticamente lo mismo Pero ya es obligatorio Que te compres Los 2 desodorantes Y así He visto Varias cositas Que han aumentado Muchísimo De precio Entonces pues Ahí andamos Checando Andamos cazando Ofertas O viendo Que es lo que Se podría Comprar Y bueno Así es que Estuvimos comprando Un poquito De super En realidad No fue Tanto Tanto Pero ya llevamos Ahí algunas Cositas En el carrito Ahorita llegando A casa Las voy a estar Mostrando Nada más Quiero que vean Cuánto se llena La bodega En las noches De verdad La mayoría De la gente Va y compra Ahí el super Porque yo Porque yo también Porque yo también Considero que En bodega Ahorrera Y no es Promocione Pero en bodega Ahorrera Tiene muy buenos Precios Y en buena Calidad O más o menos De calidad Que no sea Tan mala Como lo que Es tiendas Ley Siento que En tiendas Ley Ya ha reducido Bastante La calidad Y así Entonces Por eso Se nos ha hecho Nuestro super Favorito Lo que es Bodega Ahorrera Incluso Había gente Que llevaba Los electrodomésticos Televisiones De todo Chicas De todo Se llega a comprar Aquí En esta tienda Y como les mencioné Nosotros prácticamente Íbamos nada más A completar Nuestro super Así que llevábamos Muy poquitas cosas Y bueno chicas Ya en camino A la casa Pasamos a comprar Unos hot dogs Como para cenar Yo dije Estos niños Probablemente Y se queden Dormidos En el carro Porque como les dije Sarai Traía muchos sueños Nada más que No llevaba Su cobija De apego Y sin ella Ella no se duerme Yo dije Bueno voy a tener Un poquito De esperanza En lo que llegamos Para que alcance a cenar Bueno chicas Ya llegamos ahorita A la casa Ahora si les voy a mostrar En total Que fue lo que Estuvimos comprando Compró Mi mamá La zanahoria El pollo Este Champú Estos son los hot dogs Que pasamos ahorita A comprar Para la cena La media crema Estuvimos agarrando La oferta De dos Paquetes de sopa Por 20 pesos Ya ven que Esta marca Pues es más cara Así que Si estaba en oferta Este Un paquete De lentejas Esta leche Evaporada La leche De la niña Un paquete De pan Que es el que Les estaba mostrando Que si sale Bastante bueno Chicas Y igual Es de la marca Horrera Unos plátanos Aquí Estas papas Compramos Este paquete De manzana Que vino siendo Kilo y medio Pero estaba 28 pesos El kilo Entonces Igual estaba En oferta Un respectivo Kilo de tortillas Chorizo Y mi mamá Tenía antojo De mango Así que Nada más Compró Estos dos Porque aún Están bastante Verdes Pero ya empieza A ver la temporada De mangos Pero estos Fueron los únicos Que estuvo Encontrando buenos Así que Nada más Como para Quitarse el antojo Y también Estuvo Escogiendo Estos Para Saray Para los peinados Chicas Porque ando Batallando Con el spray Para el spray Para mojarle Tantito su cabellito Y que sea Un poquito Más manejable Ahora si Vamos A cenar Y bueno Chicas Eso fue Todo lo que Estuvimos comprando En esta ocasión En esta semana Lo que estuvo Comprando mi mamá Para esta semana Algo que no Podemos comprar Fue El huevo El jabón Utensilios De limpieza Fabuloso Clor Cositas así Y una de las razones Es porque Por ejemplo Los utensilios De limpieza Como les había mencionado Esos los compramos Muy esporádicamente Porque nos duran Bastante tiempo Entonces En esta ocasión Pues todavía Tenemos ahí De reserva Y el huevo No lo compramos Porque por lo regular Cuando llega A venir mi papá Igual mi papá Nos trae cartera De huevo Y pues ahí Nos va durando Y ahorita Todavía nos queda Como media cartera De huevo Entonces Alcanza Por si llega A venir mi papá Y en dado caso Que no traiga Pues si nos toca Comprar De ahí en fuera Este súper Que estuvimos comprando Nos va a alcanzar Para toda la semana Primeramente De Dios Una que otra cosa Pues que tenemos En el refri Y así En total Mi mamá Se estuvo gastando En este súper Mil doscientos pesos Pero pues como les repito Hubieron varias cositas Que no se compraron Y es que la verdad Es que si Ahorita si Todo está Muy muy caro Entonces Pues nada chicas La ventaja Que tenemos Es que hay Algunas cosas Todavía que nos quedan En el refri Así que no es como que Un gran súper Tampoco Y pues bueno chicas Muchas gracias Por llegar Hasta el final De este video No olviden dejarme Su like Y suscribirse Y nos vemos En un próximo video Con un nuevo vlog No olvides Que te quiero Mucho 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 Bye